¡No, no, no! ¡No nos van a ganar! ¡Luchando por el futuro y el presente! Entendemos que este proyecto puede poner fin al conflicto en la UPR. ¡A la UPR le llame IUPI! ¡Lama de Candela! ¡Luchando por el futuro y el presente! ¡Jubertad! ¡La UPR tiene la batuta! ¡A su gente organizada! ¡No se volvieron a la UPR! ¡UPR para el pueblo! ¡Eso es lo que queremos! ¡Lama con los brazos! ¡Lama! ¡Tu nombre, tu nombre, mi amor! ¡Un pasillo! ¡Así es, un pasillo! ¿Qué era un pasillo, manda? ¿Ok? ¡Un pasillo se les lleva a... ¡Lama con los brazos! 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 Estaban patiando, me estaban presionando las piernas contra la abre y la cabeza. Estaban abusando del... ¿Por qué hacen esto? Por la lucha de los estudiantes que conté a la cuota de 300 dólares que nos está quitando el derecho de estudiar. Es una fuerza totalmente desproporcional, igualmente desproporcional a la que nosotros tenemos. No tienen por qué. Esto demuestra la debilidad del gobierno cuando utilizan una fuerza bruta de esta manera. ¡Ya, Dios me jale! Cuando utilizan una fuerza bruta de esta manera tan desproporcionada demuestra la debilidad y el miedo que nos tienen. Porque saben que nosotros tenemos la razón. Saben que tenemos el pueblo con nosotros. Y por eso es que necesitan utilizar la violencia. ¡Joder! 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 Por segunda vez. Por segunda vez, te enredes. Por segunda vez, te agradec ¡Listros! 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 Es una falta de respeto. Hay unos niños ahí en esa cancha. Y hay aquí un montón de jóvenes aquí en el hogar, sin avisar ni nada, ni decir nada, ¿cómo es posible? Si no va a haber respeto, si la policía no va a respetar, entonces no pueden esperar que nadie los respete a ellos. Son unos abusadores. Yo tuve que buscarlos, están todos debajo de la mesa, están llorando y eso no se hace, ¿viste? Que me están arrestando porque me dio un ataque de asma y me monté al carro y no sé por qué me están arrestando, si no puedo ni respirar bien.